Hola, ¿qué tal? Soy Lina Lóo Ramírez, tengo 22 años de edad y vengo desde el Cantón Ventanas. Cuando tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, pues mágicamente me enamoré de lo que tiene que ver con comunicación. Un amigo quien tiene un canal digital en Ventanas me extendió su mano incondicionalmente y pude, como quien dice, entrar ya al ámbito profesional como es de entrevistar a las personas. Quiero ser reportera de parándula porque siento que tengo la habilidad, la agilidad y la creatividad para estar como es aquí en De Boca en Boca. Tengo que ser la ganadora de esta reality porque tengo los dotes que necesita un reportero.